En diferentes centros educativos del país se aplicó de manera oportuna y efectiva el protocolo para la atención de casos sospechosos por COVID-19 y casos confirmados correspondientes a los días del 24 de febrero al 4 de marzo. En el caso de Pérez de León se trata de la Escuela Loyón, el Liceo Académico San Antonio, Escuela República de México, Escuela La Uvita, Liceo Uvita y el Liceo Platanillo de Barú. En esta ocasión la cantidad de instituciones reportadas disminuyó significativamente, ya que en el informe anterior se reportaban 20 escuelas y colegios. También en la zona sur se reportan dos centros educativos más ubicados en la dirección regional grande de Térraba, con afectaciones y aplicación de protocolo. Se trata de La Sabana y el Liceo Finca La Juela. Según los reportes dados por parte de las 27 direcciones regionales de educación, en lo que va en la semana del 26 de febrero al 4 de marzo, se informa que en 56 centros educativos del país se ha aplicado de forma correcta y oportuna el protocolo para casos sospechosos y casos positivos ante el COVID-19. Seguimos instando a toda la comunidad educativa a la aplicación correcta del mismo. En el Ministerio de Educación Pública precisa que continúan trabajando en aplicación de todos los protocolos.